bienvenidos a los resultados de costa rica viernes 14 de abril del 2023 primer premio 69 segundo premio 70 tercer premio 07 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!